Tenemos comunicación con Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Señor Serrano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, no estamos muy acostumbrados a esa política de mano tendida hacia la oposición que está demostrando la presidenta en el inicio de este curso político. Yo creo que es una característica que la propia presidenta ha llevado a gala desde el inicio de su mandato en el 2019. Es más, yo recuerdo ya durante la pandemia, que lo primero que hizo antes de que se creara esta alarma, fue reunir a los portavoces y ahí yo creo que se inició una tradición en la cual la presidenta, al margen de las diferencias políticas que son normales en democracia, es el respeto que tiene hacia la Asamblea de Madrid y hacia los grupos parlamentarios. No han pasado ni cuatro meses. A la vuelta del verano, en septiembre, hubo una ronda con los portavoces para realizar el inicio del curso político y apenas cuatro meses después, al arranque de este nuevo año 2022, en otra muestra de ese respeto institucional, pues ha vuelto a convocarnos a todos los portavoces para compartir los retos que tenemos como región en este año 2022 y también conocer de primera mano cómo ven ellos las cosas. Por lo tanto, como bien decías, es una manera de entender la democracia, la separación de poderes y el respeto entre poderes, ejecutivo y legislativo, que contrasta con un presidente del gobierno que lleva año y medio sin reunirse con el líder de la oposición y que para hablar tiene que ser precisamente el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Pablo Casado, el que descuelgue el teléfono para hablar ante casos tan serios, como por ejemplo es la crisis de Ucrania. Uno de los platos fuertes de la política social de la presidenta Ayuso y que supongo formará parte de esto que está anunciando el resto de grupos de la Asamblea es su política a favor de la maternidad. ¿En qué consiste? Pues es un compromiso que ya ella arrancó en la propia campaña electoral y que de alguna manera certificó en el debate de investidura en el que se comprometió a que iba a ser uno de los ejes de la legislatura. Los datos están ahí en cuanto a lo que es el número de nacimientos, a lo que se le conoce como invierno demográfico, y aunque ya no sea por una cuestión cultural y de creencia y de apuesta por la vida, que también es para una cuestión también de sostenibilidad del propio sistema de bienestar. Hacen falta nacimientos para que en el futuro, como quien dice, sean cotizantes, ¿no? Y yo creo que eso es importante para el sostenimiento de un estado de bienestar. Debería ser una política nacional, debería ser incluso una política europea, pero tanto en cuanto no tengamos un gobierno en España que apueste por la vida, por la familia, por las políticas de natalidad, y eso llegará cuando Pablo Casado sea presidente, yo creo que las comunidades autónomas pueden hacer lo suyo. Y aquí lo que ha ocurrido es que la presidenta ha planteado, sin duda, el que puede ser el plan más pionero y ambicioso de la historia política de nuestro país, ¿no? Un plan con 80 medidas, con 5.000 millones de euros que están consignados en diversos programas y en diversas medidas, y que pretende, pues, fíjense, algo tan ambicioso como incrementar en 20.000 los recibimientos en nuestra región, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es algo que tendría que concitar el apoyo de todas las fuerzas sociales y políticas de nuestra comunidad. Sabemos que tenemos a mucha parte de la sociedad madrileña de nuestro lado. Empresarios, sectores de la sociedad civil, también se han mostrado favorable a esta estrategia. Y ojalá que los grupos de la oposición, por una vez, se pongan del lado de los madrileños y del gobierno de la Comunidad de Madrid y no cuestionen y critiquen todo lo que hace el gobierno de la señora Ayuso. Son 80 medidas, nos dice usted, dotadas con un presupuesto de 4.500 millones de euros que incluyen medidas como ayudas directas a la maternidad, acceso a la reproducción asistida, beneficios fiscales para familias, facilidades para la conciliación, ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Hay medidas de muchísimo calado, como esa ayuda que ya entró en vigor el pasado 1 de enero, de una ayuda de 500 euros a, desde creo que es el tercer o cuarto mes de gestación para nuevos nacimientos en menores de 30 años. Se ha ampliado, de alguna manera, el abanico para que el empadronamiento no sea tan restrictivo y, por lo tanto, que puedan ser más personas que se beneficien. Hay también una cuestión, porque esto tiene que ver mucho también con la edad, en el sentido de que tenemos pocos hijos y encima los tenemos tarde. Por lo tanto, es importante tener más hijos y adelantar esa edad de tenerlos, ¿no? Por lo tanto, son políticas encaminadas a eso y que quienes ya los pillan con una edad y lo están intentando, pues tengan mecanismos para poder, de alguna manera, conseguir ese sueño que muchas familias tienen, ¿no? Y, por lo tanto, hay una parte importante del programa que está destinado también a todo lo que tiene que ser con la circulación in vitro y todos los programas de inseminación artificial y esas mujeres y esas familias, en definitiva, que buscan a una determinada edad, pues tener un hijo, ¿no? Eso tiene que ir unido y también lo contempla el programa en medidas que tienen que ver con la conciliación, con la acceso a la vivienda, con el acceso al transporte. Es decir, se trata de una estrategia global que recoge medidas que también ya estaban en marcha en la propia comunidad autónoma, pero poniéndolas todas en su conjunto y enfocadas en una misma estrategia para que, desde luego, convertir a Madrid en una región friendly, por decirlo de una manera, para tener hijos y ampliar la familia. Otra medida fuerte, otro punto fuerte de la política de Ayuso es blindar Madrid frente al rejonazo fiscal de Sánchez y poder mantener así que se puedan seguir bajando los impuestos a los madrileños. Sí, efectivamente. Tenemos un gobierno en España que se llena la boca hablando de que van a subir los impuestos a los ricos y luego, al final, el que paga siempre son los trabajadores. Suben el impuesto al diésel, suben el impuesto al alcohol, al azúcar, al tabaco, al plástico, a los planes privados de pensiones, a los autónomos. En definitiva, vienen a por todos nosotros, vienen a por los trabajadores, a por nuestras casas, a por los impuestos de sucesiones y donaciones y de patrimonio, a por el futuro de nuestros hijos. En definitiva, lo que quieren y lo que van a generar es ruina. Y frente a eso, ¿qué pueden hacer las comunidades autónomas? Pues dentro de nuestro ámbito competencial, tratar de blindar y reconocer esa autonomía fiscal, esa corresponsabilidad fiscal que, para que se dé, como bien dice el propio Tribunal Constitucional y la legislación española, tiene que existir la posibilidad de gestionar tus propios impuestos o tener capacidad de gestionar esos impuestos que se te han cedido, sin condicionantes, ¿no? Y que, evidentemente, exista esa competencia sana entre comunidades autónomas. Nosotros tenemos el mismo régimen fiscal que el resto de comunidades autónomas del régimen común. Y, por lo tanto, con el mismo régimen fiscal, nosotros decidimos bajar impuestos. Queremos y creemos que Madrid debe seguir teniendo derecho a poder bajar los impuestos. De la misma manera que entendemos que comunidades gobernadas por el Partido Socialista tienen derecho a seguir subiendo los impuestos, que es lo que hacen allí donde gobiernan. Cada uno elegirá el modelo y los madrileños o los ciudadanos en general decidirán qué modelo es el mejor. Lo que estamos viendo, y hoy han salido los datos de la última EPA del año 2021, es que con las políticas de libertad, de colaboración público-privada, de baja fiscalidad, de apostar por el emprendimiento, por la atracción de empresas, por las inversiones, eso al final lo que genera es que Madrid, junto con Andalucía en estos momentos, de lo cual nos alegramos, sea motor económico de España y quienes más reducen el paro en estos momentos. Y ante esto, ¿qué le parece que comunidades que gozan de beneficios, como el cupo vasco acusen a Madrid de dumping fiscal, o que Chimo Puig, desde Valencia, por ejemplo, diga que hay que poner un impuesto a la capitalidad? Hombre, yo creo que es bastante mochornoso, nosotros siempre hemos respetado los derechos forales en el País Vasco y en Navarra, y aun siendo una región como es la madrileña, que aporta el 70% del fondo común de solidaridad entre comunidades autónomas, hemos respetado esos modelos de esas comunidades autónomas, que esas comunidades autónomas que precisamente se benefician de ese modelo, la cuestión de la solidaridad de Madrid es bastante sonrojante. No obstante, también es preocupante, efectivamente, que haya presidentes autonómicos del Partido Socialista, como el señor Chimo Puig en Valencia, que estamos viendo cómo últimamente los datos económicos no le acompañan, los resultados económicos no le acompañan, y en vez de estar más pendiente de lo que hacemos en Madrid, lo que tendría que hacer es generar oportunidades en una región, en la Comunidad Valenciana, que durante un tiempo se ha beneficiado, por ejemplo, del éxodo empresarial en Cataluña, pero que en estos momentos eso se está ralentizando, y ahí están los datos. La Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas con mayor presión fiscal de España, y eso no ha determinado que tenga una economía saneada y unas cuentas saneadas, y por lo tanto, yo creo que lo que tendrían que hacer esas comunidades autónomas no es solo fijarse en Madrid, sino fijarse en lo que se está haciendo en Europa. Portugal, que no gobierna precisamente el Partido Popular, Alemania, Francia, Italia, son grandes potencias europeas que están, en estos momentos de pospandemia, precisamente bajando impuestos para reactivar la economía. Eso es lo que está triunfando en Europa, eso es lo que ha triunfado en Madrid, y eso es lo que deberían de copiar aquellas comunidades gobernadas por el Partido Socialista y el propio gobierno de España, pero lamentablemente lo que vemos es que lo que hace es freír a impuestos al conjunto de españoles. Y un último detalle, don Alfonso. Hace unos días veíamos que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no dimitía a pesar de estar imputada, ahora vemos que la alcaldesa de Alcorcón no dimite a pesar de estar condenada, ¿nos encontramos una vez más ante ese habitual doble rasero de algunos políticos que exigen mucha claridad moral a sus oponentes, pero luego no se la aplican a sí mismos? Sí, es una falta de coherencia y sobre todo es una falta de vergüenza, porque al final a los que tenemos responsabilidades políticas y nos piden ejemplaridad en las actuaciones, evidentemente cuando llega algo tan importante como es una condena, y miren, y por ser honestos, quienes trabajan en la gestión pública, pues muchas veces están de alguna manera en el ojo del huracán, pues oye, pues puede haber cuestiones administrativas, maneras de ver las cosas diferentes, pues sobre una acera, sobre una calle, sobre un parque, temas medioambientales, hay muchos. Pero es que aquí se ha condenado a la alcaldesa de Alcorcón para inhabilitación por cinco años para gestionar dinero público, porque ha quebrado empresas incumpliendo la ley. Es decir, no solo ha incumplido la ley, sino que encima ha llevado a la quiebra a empresas públicas. O sea, no hay peor moción de censura contra un gestor que eso. Y por lo tanto, esa persona está totalmente inhabilitada moral, ética y políticamente para seguir un minuto más al frente de la responsabilidad que tiene. Pero claro, es una más en lo que estamos conociendo del Partido Socialista en Madrid en los últimos meses. Tiene un escándalo de corrupción en San Martín de Madrid. Esa es una trama que tiene que ver con contratación en el propio ayuntamiento en la época del Partido Socialista que llega desde San Martín de Madrid y Iglesias hasta Arganda. Hemos conocido también recientemente que toda la corporación municipal de Móstoles, que se dice pronto del Partido Socialista, toda la corporación está imputada. Y ahora tenemos a la alcaldesa de Alcorcón condenada. Por lo tanto, yo creo que es un ejemplo de lo que es la gestión del Partido Socialista. Y ya no es preocupante solo que no dimita, sino que encima tenga el propio apoyo de su partido, del Partido Socialista y de la delegada del Gobierno, que en teoría debería ser la que velara por el cumplimiento de la legalidad en nuestra región, además de ser la delegada de Sánchez y del Sanchismo en la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto, si la señora alcaldesa de Alcorcón no emite, quien se tendría que ir es la propia delegada del Gobierno porque está amparando una ilegalidad. Don Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, muchas gracias por acompañarnos hoy en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros y, como siempre, a vuestra disposición y un fuerte abrazo. Gracias, un saludo, hasta luego. Bueno, Fran.